¡Hola Caracola! Estoy aquí grabando mi primer vídeo de Overwatch con un suscriptor, es Reload Y yo voy a coger a Pharah otra vez, que creo que tengo habilidad ¡Y qué emoción! Es la primera vez que tengo un suscriptor, oh qué bien Reload me ha dado su consentimiento para que grabemos juntos esta partida, a ver si la conseguimos ganar Tuvimos otra, pero se me olvidaron los cascos de la emoción Así que, ganamos, ganamos, a ver si tenemos suerte y ganamos otra vez Mi equipazo está aquí y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí arriba ha subido! ¡Hola! No, hombre, solamente quería saludarlo, pero no ¡Toma! ¡Muerta! ¡Viva! Es que no veo ¡Oh, 19%! ¡Oh, 19%! Tengo que encontrar vida ya Aquí tiene que haber algo, ¿no? Sí, aquí hay algo ¡Uh! Sí Con poca vida, pero... ¡Ay, gracias, sanadora! ¡Ay, gracias, sanadora! Voy a esperar Y me los voy a cargar a todos No puedo subirme todavía Venga, que ya me queda poco para usarlo ¡96! ¡Vámonos! ¡Ya me queda poco para usarlo! ¡97! ¡Ahora os vais a enterar! ¡Venga, vamos! Estoy esperando que me queda poco ya ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Toma, vamos! ¡Ay, pero va a matar a mí también No pasa nada He matado a dos más No importa ¡Uf! Estoy nerviosa Sí ¡Vamos! Mi equipo está aquí ¡Uh! ¡Pobrecito! ¡Ay, no! Menos mal que tengo a sanadora Si no me hubiera matado ¡Vámonos! 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 Yo estoy disparando a la nada Porque estoy nerviosísima Perdida Menos mal que tenemos el mejor equipo Porque tenemos hasta sanadora ¡Uh! ¡Victoria! ¡Qué bien! Otra victoria Con Riload Muy bien Muy bien Pedazo de equipo ¿Eh? Que tenemos Bueno No hemos tenido ninguna De la jugada de esta cara Pero Ha estado muy bien esta partida Hemos tenido un buen equipo Que eso es lo bueno El buen equipo Que te defienda No hay otros que corren Y se van Y te dejan sola ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! Y le voy a dar aquí A mi compi Para que lo sepa Que lo estoy elogiando Riload Riload Ha sido un placer Tenerte aquí conmigo Así que Espero que la próxima vez Repitamos otra vez ¡Hasta luego Riload! Mira me han matado una vez Y he tenido 5 eliminaciones Está súper bien Yo nunca he tenido eso ¡Oh! He tenido el nivel 17 Venga voy a abrir este Este botín Ya que estoy A abrir caja ¡Uh! ¿Qué nos ha tocado? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien!